El día de hoy presentamos una solicitud de amparo en contra de la no respuesta del presidente municipal de Benito Juárez, Remberto Estrada Barba. En días pasados le entregamos un documento basado en el artículo 34, fracción tercera, de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que señala que el presidente municipal deberá convocar a una consulta ciudadana para decidir si se continúa o no la construcción del Hotel Gran Solaris en la playa Delfines. Entonces el señor, violentando el octavo constitucional, simplemente hizo caso omiso, entonces recurrimos a la autoridad federal presentando esta solicitud de amparo para que le pregunten al señor qué es lo que lo motivó a no dar respuesta. Ese es un tema. El otro es otra solicitud de amparo, pero en contra también de la no respuesta de la presidenta municipal de Solidaridad, Cristina Torres, en relación a la instalación y concesión de los parquímetros a una empresa particular federal, sin que hasta el día de hoy tengamos la información solicitada. Entonces es otro amparo.